bienvenido o bienvenida a este vídeo en donde vamos a trabajar la tabla de multiplicar del 1 o la tabla del 9 antes de empezar recuerda que hay un vídeo previo donde explico cómo se construye esta tabla si no lo has visto en la descripción de este vídeo está el enlace de la lista de reproducción en orden y aquí vamos a trabajar la tabla del 1 y la tabla del 9 qué relación tienen ellas entre sí y cómo la aprendemos con la rueda de waldor la pizza multiplicadora antes de empezar ya sabes lo que tienes que hacer cierto suscribirte activa las notificaciones deja un comentario apóyanos y de esa manera continuamos creando contenido audiovisual para ti ya están listos ok suéltalo muy bien vamos a empezar a analizar la tabla de multiplicar por acá para luego conectarla con la rueda de waldor resulta que cuando nosotros estamos multiplicando con lo que es la tabla del 1 o la tabla del 9 recuerda que una multiplicación es una suma abreviada la tabla del 1 es dar pasos de 1 en 1 entonces aquí sí 1 por 1 1 1 por 2 2 porque al final lo que estamos haciendo nosotros acá es agregando 2 pasos 2 pasos que miden 1 agregar 3 pasos que miden 1 agregar 4 pasos que miden 1 y de esa forma vemos cuánto queda entonces si hacemos un paso 1 si hacemos otro paso más tenemos 2 y así vamos por eso de 1 en 1 los resultados son exactamente estos valores que tenemos acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1 por 10 es 10 es que en realidad cualquier número sea positivo o negativo cualquier número que tú por cero da cero cuidado entonces la tabla del 9 si la analizas como realmente sería es dar saltos de 9 en 9 imagínate que estás en una recta numérica y saltas al 9 y vuelves a saltar 9 pasos más donde caerías entonces sería 9 por 1 es 9 9 por 2 es 2 veces el 9 9 más 9 18 9 por 3 es 3 veces el 9 9 más 9 18 más 9 27 pero cómo te puedes aprender los resultados con una técnica diferente mira esto para el caso del 9 vamos a contar del 0 al 10 hacia abajo mira 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ahora vamos a colocar del 0 al 9 pero hacia arriba 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 0 a la izquierda no vale entonces 0 9 al final es 9 9 por 1 es 9 y 1 por 9 es 9 tiene sentido porque el orden de los factores no altera el producto entonces mira los resultados tiene que ver estos números del 1 al 10 bajando del 1 al 9 luego el 0 y aquí el 0 después del 1 al 9 al 9 otra vez entonces qué relación tienen con la tabla de waldo resulta acontece sucede pasa y se genera vamos mientras que estoy desenredando esto aquí estaba payaseando entonces mira en la rueda de waldo siempre la cuerda va a estar amarrada en el 0 porque es el inicio para empezar a contar si tú vas contando de uno en uno lo que sucede es que a partir de aquí si tú quieres una por una vas a tener un espacio vas a girar un espacio en el sentido de las agujas del reloj entonces una por una daría 1 1 por 2 cuánto tiene que dar si no sabes cuánto da que es 2 corres de aquí para acá un espacio porque estamos con la tabla del 1 1 por 2 2 1 por 3 3 1 por 4 4 1 por 5 5 1 por 6 6 1 por 7 7 1 por 8 8 1 por 9 9 1 por 10 10 y tú puedes seguir 1 1 por 11 11 1 por 12 12 1 por 13 13 y así vas y puedes hacer infinitas vueltas infinitas 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 y lo vamos a dar hasta ahí entonces mira que la tabla de multiplicar del 1 es un polígono que tiene 10 lados se le conoce como decagono deca de 10 gono de ángulo 10 ángulos entonces esa sería la tabla del 1 y es la figura que se tiene con esa tabla de multiplicar que pasa con la tabla del 9 mira lo importante y hay que tener presente esto en esta tabla de multiplicar de aquí para acá empezamos con la tabla del 1 pero mira que pasa si nos vamos en sentido contrario por donde vamos pasamos al 9 entonces si hacemos el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj tendríamos la tabla de multiplicar del 9 entonces 9 18 27 36 45 54 63 72 81 y 90 pero para poder contar y construir la tabla del 9 como debe ser tú vas a contar vueltas de 9 espacios en 9 espacios si ubicas el 0 para llegar al 9 tendrías que dar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y caes acá en el 8 después del 9 sería 10 11 12 12 18 entonces ahí tendríamos este resultado que es lo mismo que es lo mismo que no todos los 3 4 5 6 7 8 9 espacios caen el 8 después del 9 sería 10 11 12 18 entonces ahí tendríamos este resultado Que es lo mismo a ir 9 en sentido horario a ir 1 en sentido antihorario. Entonces allí tú dices, ya saben por qué el 1 y el 9, las tablas de multiplicar del 1 y el 9 están relacionadas entre sí. O te vas 9 en sentido horario o retrocedes 1 en sentido antihorario. Entonces ahí dice 9 por 3. Ya sabemos que de aquí para acá, para caer aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en sentido horario. O de aquí retrocedes 1 y sabes que si esto es 18, 19, 20, 27. Y así haces la tabla del 9, mira, 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Entonces mira que efectivamente si haces el giro en el sentido de las agujas del reloj, empiezas por la tabla del 1. Si haces el giro en el sentido contrario, la tabla del 9. Y de esa manera te la puedes aprender completamente. ¿Te gustó este video? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. También compártelo con tus conocidos para que aprendan las tablas de multiplicar. Este es el segundo video de la secuencia de la lista de reproducción de las tablas de multiplicar. En el siguiente vamos a trabajar con la tabla del 2 y la tabla del 8, porque 2 más 8 es 10 y las figuras están conectadas entre sí. Si ya hiciste tu pizza multiplicadora, si ya hiciste tu rueda de Waldorf, ve practicando las tablas de multiplicar para que veas qué figura se obtiene con cada una. Es interesante porque así con la matemática aprendes, te diviertes y practicas la geometría. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente video. Deja un comentario. Chao. Chao.